No ganes mi visión, al espíritu guíame en manos, desde el centro del tambor. Llévate en todas mis penas, y guíame de puro amor. El camino es grande, de los frutos sueños, quiero caminarlo, cantándole a la luna y al sol. Llévate en todas mis penas, y guíame de puro amor. Cantando a la luna y al sol, gran espíritu guíame en manos, desde el centro del tambor. Llévate en todas las nubes, que nublan mi visión. Si la lluvia caiga de tu corazón, que florezca la vida en todo mi interior. Cantando a mi corazón, cantándole a la luna y al sol. Cantando a mi corazón, cantándole a la luna y al sol. Gran espíritu guíame en manos, desde el centro del tambor. Llévate en todas mis penas, y guíame de puro amor. El camino es grande, de los frutos sueños, quiero caminarlo, cantándole a la luna y al sol. Cantando a mi corazón, cantándole a la luna y al sol. Cantando a mi corazón, cantando a mi corazón, cantándole a la luna y al sol. Cantando a mi corazón, cantándole a la luna y al sol. Tan espíritu guíame en mis flechas, es el centro del tambor. Llévate en todas las nubes, que nublan mi visión. Que la lluvia caiga en tu corazón, que florezca la vida en todo el ministerio, que florezca la vida en todo el erredor. Cantando a mi corazón, cantando a la luna y al sol, cantando a mi corazón, cantando a la luna y al sol, cantando a la luna y al sol, cantando a la luna y al que florezca la vida en todo el mundo. Cantando a mi corazón, cantando a la luna y al sol,